Defina rentabilidad, yo le diría, es cosa de supervivencia, que es diferente. La rentabilidad de una compañía aérea es menos del 8 o 7%. Tiene que dar por lo menos eso para poder sobrevivir operacionalmente. Porque caso contrario, tendría que haber un avión aquí parado, tres tripulaciones, solo para hacer ese percurso, y eso está ocurriendo y causándole bastante daño a la compañía. ¿Se mantiene la daño? ¿Se mantiene entonces a las 3 de la mañana? ¿Perdón? ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Sí, señor? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que podamos poner 3, 4 vuelos. Por ejemplo, en Bogotá, Miami, tenemos vuelos de madrugada y tenemos vuelos... Quedamos de estudiar en conjunto números para ver si es viable y en conjunto hacer el esfuerzo para hasta probar la viabilidad. No prometo que eso va a ocurrir mañana, pero sí le prometo que vamos a poner todos nuestros recursos junto con el equipo técnico. Yo creo que la oferta del concesionario del aeropuerto, inclusive que es muy importante para el aeropuerto también, porque significa ingresos y para el crecimiento, que puede ayudar mucho a viabilizar eso. Y es una cosa que sí es posible, pero hay que mirarlo. El manejo que había que dar Barranquilla es siempre el manejo que Barranquilla merece. Para nosotros la reunión de hoy solo nos mostró muy complacidos el trabajo que este equipo está haciendo y nos muestra que Barranquilla tiene un futuro muy promisor. Y lo que le digo a los barranquilleros es que Avianca estará al lado de Barranquilla para acompañar ese futuro dentro de la velocidad que el propio pueblo de Barranquilla le imponga. Nosotros utilizamos la reunión para dos cosas. Uno, pedirle que se revise el horario. Ese fue el principal motivo de la reunión. Insistimos vehementemente en la importancia y en la necesidad por la incomodidad que le ha causado a mucho de la gente de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de volar a esas horas, las dificultades para volar con niños y todos los argumentos que podamos imaginar. Pero también aprovechamos la ocasión para estimular, para presentar al doctor Reformovich todo lo que se está haciendo en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, en el sector público, en el sector privado, todos los avances, toda la infraestructura, toda la economía, como se ha consolidado, las cifras nuestras que realmente son muy importantes desde todo punto de vista y todo lo que se está haciendo en materia de vías, lo que se está haciendo en materia del río Magdalena, lo que se está haciendo en materia de hospitales, de escuelas, de universidades y eso nos va a permitir crecer. Eso va a cambiar, obviamente, la demanda hacia el futuro. Y lo que queremos es convertirnos en un aeropuerto hub, especialmente para la parte logística, porque el aeropuerto El Dorado seguramente va a colapsar y ese colapso del aeropuerto El Dorado tiene que conducir a Bianca a buscar un segundo aeropuerto que realmente se convierta como una especie del hub de carga y obviamente que él está dispuesto a estudiarlo, está dispuesto a continuar toda esta tarea de convertir a Barranquilla y al departamento del Atlántico en la región Caribe en el modelo de desarrollo económico y social hacia el futuro. Entonces son dos temas. Lo primero, no va a revisar en el corto plazo el horario. Si hay la demanda, si hay el crecimiento, si hay una posibilidad de que crezca el volumen de pasajeros por algunas circunstancias que tendríamos que empezar a ingeniar al seguir promoviendo cada vez más la ciudad, seguramente él estaría dispuesto a un segundo vuelo o a un cambio de horario. Todo depende de oferta y demanda. Eso es lo que en este momento estamos viendo. Los aviones están saliendo de Barranquilla con un 70%. Vimos que estos dos días ha estado un 75% de ocupación los vuelos, tanto el de ida como el de regreso de Miami hasta acá. Y eso es lo que él se ha mantenido.